¡Suscríbete! ¿Vamos a dónde? ¿Cómo se llama? De Tihuacán De Tihuacán A ver las pirámides ¿Qué edad en Ciudad de México? El Estado de México El Estado de México Y bueno, vamos caminando Vamos Vamos Ya soy aquí el seguidor de Coffee Cafeteros Por cierto, parteros Mucho Ahora se la vas acullando a Chambeta ¿Qué tal amigos los berracos? Hola amigos Ya andamos en La Tihuacán ¿Cómo era? En las pirámides de Tihuacán Aquí en el Estado de México Y bueno, tenemos aquí lo que es la entrada Vamos a pasar A ver, les voy a decir el precio A ver, cuéntales ¿Qué nos costó? 80 pesos 80 pesos por personas menores de 13 años No pagan Si son estudiantes no pagan Si son maestros tampoco pagan Pero hay que tener sus debidas credenciales La vez pasada fuimos a El Tajín Pero no grabamos ningún video en el Tajín No, de verdad No, de verdad No tenemos ningún video en el Tajín Y este... La berraca esta que no No quiso grabar nada Esa vez Y bueno mis hermanos Aquí en la entrada principal Que este... Por donde nosotros entramos hay varias puertas Pero por la principal Esa que está aquí atrás la tradilla Y esto es Lo que es Las pirámides de Tihuacán Y bueno en el recorrido a nuestra derecha tenemos las pirámides de... ¿De quién? Las pirámides de... De la pirámide Andale Bueno ni ella ni yo sabemos de... Sobre esta... Sobre este show Se supone Que en las pirámides que están hasta allá, hasta allá, hasta allá Se puede uno subir Pero eso fue hace tiempo No sé si todavía Dejan subir A la parte alta Y anteriormente pues sí Dejaban subir hasta la parte alta de la pirámide Y uno podía estar ahí disfrutando Que de los... Los vientos de no sé qué Para traer el... La buena suerte Que si ahí haces el amarre Que es mejor Y no sé qué cosas Cosas así Vale Que tal amigos de Dos Berracos Bien Chidos Estamos aquí en... Las piedras de los Teguacán Exactamente en la pirámide del Sol Anteriormente pues sí dejaban subir En esta ocasión a partir de que fue lo de la pandemia Este... Pues vimos en algunos videos que ya no se podía subir Porque se estaba desgastando algo allá arriba, no? Sí O sea, de tantas que las personas se subían Las piedras se iban desgastando Y quieren que las pirámides duren más tiempo Están que las están conservando Sí, están conservando Sí, están conservando Pero bueno, ni modo Uno quería subir Pero por otra parte está muy bien Para que se conserve Lo que es aquí nuestra cultura de México No pica, porque no tiene pico Se dice picar cuando hay pico Tenemos una pequeña discusión aquí con la... Que porque ella dice que te puya Y yo le digo que este espino te pica Pero la espina no tiene pico Uno dice que le pica Cuando te pica un animal que tiene pico Pero... Eso es una puya Entonces te puya Papá, cuidado que te puyo A ver, ¿cómo, cómo? Cuidado que te puyo Así se dice Ahora vamos a decir, cuidado que te puyo Te voy a puyar Y bueno Ya nos dirigimos a lo que es la pirámide Dela Puya De la puya No, la pirámide de la luna No, porque de la nube Es que de la nube No ve tu perra De la luna La luna tiene dos puntas Y las dos puntas puya Icha Icha Colombia ¿Qué mal que ella venga a México? Ajá No, no estaba vacío Que bonito ¿Aquí es para el Piscu Drawfareth? No No, bajo Ajíco será Sombra Se ve un poquito más conservado Aquí, se ve más bonito la verdad La verdad es que sí, se ve un poquito mejor aquí En esta parte, este de ahí Ah, sí se puede subir para allá Súbete